¡Mi primera universidad! ¡Figuras! 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 ¡Te van a hacer feliz! ¡Somos figuras! ¡Figuras! ¡En nuestra escuela de figuras tenemos un lugar para ti! ¡Te vas a divertir! Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Trapezoide! ¡Óvalo! ¡Ostrella! ¡Rectángulo! ¡Hey, héroje! ¡Rectángulo! ¡Vado! ¡Vamos a 영화! ¡Le egitorello! ¡ beaco! ¡Vamos a escribir mi Herm Estrella, estrella Estrella, estrella Estrella, estrella Estrella, estrella 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 Estrella, estrella Estrella, estrella ¡León! ¿Quién quiere jugar hoy? Estrella, estrella Estrella, estrella Estrella ¡Ah! ¡Ah! ¡Trapezoide! 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 ¡Gracias! ¡Trapezoide! ¡Trapezoide! ¡Cohete! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cohete! ¡Triángulo! ¡Óvalo! cuadrado, hexágono. Por favor. ¡Quadrado! 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 ¡Cuadrado! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cuadrado! ¡Rectángulo! ¡Hexágono! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! 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 ¡Claro, cariño! ¡Cuadrado! ¡El polvo! ¡Hexágono! 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 ¡Robot! 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 ¡Crapezoide! Triángulo Cuadrado Estrella Triángulo Teo Concentration Teo Cuidado Aquí 하지mos ¡Cuadrado! 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 ¡Eh? ¡Gracias! 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 ¡Casa! ¿Quién quiere jugar hoy? ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ...Y si tiene un rango de hueso, es como un rango. ¡Cinco! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rectángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tren! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Trapezoide! ¡Tren! 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 ¡Gracias! ¡Círculo! 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Círculo! ¡Estrella! ¡Óvalo! ¡Trapezoide! ¡Oh! ¡Círculo! ¡Óvalo! ¡Oh! ¡Óvalo! ¡Óvalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Óvalo, óvalo, óvalo, óvalo! ¡Óvalo! 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 ¡Trapesoide, trapezoide! ¡Trapesoide, trapezoide! ¡Trapesoide, trapezoide! ¿Eh? ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh! 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 Baki-baki-baki. ¡Trapezoide! ¡Lámpara! 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 ¡Mi primera universidad! CC por Antarctica Films Argentina